Patriciando con el pez, venga lo que es, allá Tú te buscas y nunca tienes cuarto No, 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 este coro siempre está agatando Sí, 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 tú y tu gente no están faturando ¿Por qué? Porque nosotros estamos bien de todo De la montura estamos bien, bien, bien De el chapa están bien, bien, bien De la alma estamos bien, bien, bien Y de la molida cuarta está bien De la montura estamos bien El formato de los yates, de la vaina bien La chapa de las mujeres meneándose Y ustedes saben que uno no para mi gente Estamos bien de todo